La verdad que ha sido un transcurrir que es un año pero se ha pasado muy rápido. Yo me acuerdo cuando me clasifiqué para Pekín dije bueno, todavía hasta que llegue el día de la maratón y pues fíjate, ahora estoy apenas a veintipocos días y bueno, pues ha sido un año también muy bueno para mí en el que he seguido compitiendo, he seguido haciendo maratones como la de Tokio que también hice mi segunda mejor marca y sobre todo he ido acumulando kilómetros y entrenamientos para llegar en las mejores condiciones posibles a este día 21 de agosto que es quizá uno de los días más importantes para competir. Sobre todo cuando tu entrenador ya te empieza a bajar mucho el nivel de kilómetros semanales cuando ves que la intensidad ya es más moderada, no es tan exigente como está dos meses de atrás ahí es cuando realmente ves que ya hay que asimilar, hay que descansar, hay que esperar que el cuerpo busque esa supercompensación porque no es el trabajo de unos meses, sino es el trabajo de incluso de años de sacrificio y de trabajo que se va planificando y entrenando mucho tiempo y el cuerpo pues eso tiene esa memoria entonces sí que es verdad que hay que también dar ese descanso para poder llegar fresco a la competición que al final es lo que necesita el cuerpo llegar lo más fresco posible para afrontar esos 42 kilómetros. A la de Tokio prácticamente nada, yo creo que se va a parecer mucho a la del mundial de Pekín porque las condiciones van a ser muy parecidas en cuanto a calor, humedad, una carrera bastante táctica en la que yo creo que se va a ir controlando mucho tanto los atletas africanos como el resto de atletas europeos o de otros países y va a ser un poco pues como hemos dicho una supervivencia, es decir, el que más fuerte tenga la mente el que más sepa gestionar esos momentos críticos pues es el que al final va a conseguir un buen puesto y va a finalizar en posiciones delanteras. Sí, sobre todo pues trabajar la mente como estoy haciendo, como llevo haciendo durante todos estos últimos cinco años con mi amigo Pedro Luis Gómez que es el que me ayuda y trabaja pues esa a diario incluso pues todos los días el aspecto mental porque al final es un trabajo a diario en el que tienes que pues entrenar la mente igual que el aspecto físico y sobre todo pues esa gestión de las emociones, el saber controlar, controlarte el tener esa confianza en sí mismo, esa creencia, esa motivación y sobre todo pues trabajar también técnicas mentales que te ayuden a tener esa concentración y esos momentos de atención plena en lo que estás haciendo en el día a día o sea, tampoco sirve de nada pensar en el 21 constantemente, hay que ir pasando los días y sobre todo pues disfrutar también un poco de todo el escenario, de todo el evento que es vivir unos Juegos Olímpicos. Sobre todo me ha dicho que disfrute, que es un evento único en el que se juntan todo tipo de deportes que se le ha tenido la gran suerte de estar en tres e incluso en estar rozando las medallas en uno de ellos siendo cuarto y el mejor consejo que me ha podido dar es eso, que disfrute en todo momento de todos los días de todos los momentos que se viven y el día de la competición pues es igual, que salga a correr lo mejor que pueda y sobre todo pues eso, que dé mi 100% independientemente del resultado que luego consiga que ya estar en unos Juegos Olímpicos es un premio de muchos años de sacrificio y que al final pues el estar allí ya la verdad que es un premio ganado. Hombre pues sobre todo viéndole un poco conservador al principio en la carrera, esperando su momento sabiendo que son más de dos horas de esfuerzo, de sacrificio, saber que todo el esfuerzo que se haga al principio lo puede pagar entonces pues sobre todo tiene que ver a un Javier Guerra inteligente, también sonriente, emocionalmente bien que al final todo va unido, si emocionalmente te encuentras bien, estás feliz, tienes esa energía positiva al final lo que te va a repercutir es eso, luego gestionar mejor todo tipo de tácticas en carrera pero sobre todo eso, esa inteligencia emocional, verle que está cumpliendo sus estrategias marcadas en diversas partes de la carrera y en la parte final sobre todo pues eso, como he ido haciendo estos últimos años, ir de menos a más para acabar lo más fuerte posible. Pues al principio, te soy sincero que con un poco de miedo a esa distancia tan temida como son los 42 kilómetros pero también con muchas ganas porque sí que venía de estar en una fase en la que no terminaba de plasmar mis resultados en la pista entonces me suponía un punto de inflexión en mi carrera en el que realmente si me adaptaba bien podía ir muy bien las cosas de cara a acudir a campeonatos internacionales y bueno pues el primer día que corrí en el campeonato de España de maratón, ganando y corriendo la segunda parte prácticamente solo y en Coruña haciendo una marca buena me di cuenta de que había una conexión especial con esta prueba y luego pues a medida que he ido compitiendo en campeonatos de Europa, del mundo he visto que realmente es mi prueba, es en la que mejor me adapto, en la que mi cuerpo se adapta al 100% y donde más disfruto y donde mejores emociones he vivido en todo momento en mi vida deportiva. No, dejarlo no, pero sí que hubiera sido un punto de inflexión importante, o sea yo siempre lo digo que para mí marcó un antes y un después de ese campeonato porque era una prueba un poco de fuego siempre es verdad que la primera maratón, hay que darle un poco de tiempo a las maratones porque no siempre la primera sale pero enseguida vi que era mi prueba porque disfruté, sufrí, disfruté sufriendo pero en todo momento vi que el entrenamiento que había hecho durante meses estaba saliendo y sobre todo las sensaciones que tuve en carrera fueron especiales y bueno pues proclamarte campeón de España, conseguir la mínima para el mundial y sobre todo era con vistas a esto, a tres años vista de estos Juegos Olímpicos y bueno pues la trayectoria ha sido impecable y la verdad que ha sido la mejor decisión que he podido tomar en estos últimos años, pues muchísimo, ha sido un cambio brutal yo era una persona con muchas dudas, no tenía mucha confianza en mí mismo, me presionaba mucho tenía esa ansiedad precompetitiva que me jugaba muy malas pasadas en campeonatos importantes entonces a raíz de que empecé a trabajar en el 2011 con Pedro pues he mejorado mucho hemos ido creciendo los dos pasos agigantados y ahora mismo pues se puede decir que claro que el trabajo mental de hace cinco años atrás es otro Javi Guerra totalmente distinto con mucha más confianza en sí mismo, mucho mayor autocontrol y mucho mejor gestión de estrategia en carrera, gestión de emociones, o sea que ha sido un trabajo muy duro porque al principio ha tocado picar mucha piedra como se dice pero luego a la larga se ve esa evolución y para mí pues me he dado cuenta que antes no era consciente de la importancia que tiene el plano mental en el deporte de alto nivel y quizá más en una prueba como es la maratón que son más de dos horas corriendo y en el que como no tengas una buena fortaleza mental estás perdido. Está claro que ha sido un camino duro en el que pues bueno se han puesto piedras por el camino pero se ha conseguido saltarlas, he tenido lesiones complicadas que por suerte pues he conseguido solucionarlas a través de pues era un problema biomecánico, a través de unas plantillas y sobre todo pues eso confiando en uno mismo y amando un poco el deporte que practicas porque al final si no amas este deporte lo acabas dejando, así que era más que un abandono era eso, una lucha contra mí mismo, es decir que yo tenía que conseguir mis sueños, mis retos que me había marcado desde pequeño y en ningún momento tenía sensación de querer dejarlos y que es verdad que lo he pasado mal, ha habido momentos muy malos pero también han servido para salir hacia adelante y ahora disfrutar pues todos estos años que llevo consiguiendo grandes éxitos que también te recompensas un poco el trabajo tan duro que he pasado años atrás. Bueno pues Marta la toca hasta sufriendo día a día la vida de un deportista de élite que no es nada fácil porque bueno al final son muchos nervios, muchas emociones, son muchos días de que a lo mejor un entrenamiento no te sale bien y no llegas con el mejor carácter a la casa entonces no es fácil la vida de un deportista de alto nivel y a ella le debo todo, está claro que sin su estabilidad, sus unánimos no hubiera sido posible todo esto pero no solo ella, por eso como mis padres, los padres de Marta, mis amigos, o sea es un grupo de gente que tengo a mi alrededor que hacen que todo esto sea más fácil y que pues el día a día se lleve todavía mejor porque claro no siempre las cosas van como uno quiere y para eso están estas personas que son las que me ayudan y me hacen salir hacia adelante. Sí, yo creo que con un poco todo, sueño con los Juegos Olímpicos en general, tanto desde esa ceremonia inaugural con todos mis compañeros hasta el día de la salida de la maratón que evidentemente pues va a ser algo también único el de estar en la línea de salida y por fin vestirme, verme vestido con los colores de España y dispuesto pues eso a afrontar esa maratón olímpica, así que yo creo que tanto desde el día 5 que llegue hasta hasta el 21 que corra va a ser un sueño cumplido desde 17 días. Bueno, a Segovia le vas a tener pendiente del televisor. Ojalá y bueno pues sobre todo agradecer a toda la gente que me da sus muestras de cariño día a día cuando me paran por la calle para desearme suerte y sobre todo pues eso por los ánimos que me han estado dando durante todo este año para que todo haya ido bien y que nada, pues eso, un placer de sentirme pues su segoviano, estoy de un orgullo y de lucir esa bandera allá donde voy.